Y comenzamos hoy, buenas noches, estamos ya a 30 de mayo. Comenzamos una reunión más de inequaciones. Entonces, vamos a comenzar resolviendo algunas inequaciones. Quisiera ver si tienen alguna, si me están escuchando bien. Si están sin problemas. Para poder empezar. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver una inequación. Por ejemplo, 2 por, abro paréntesis. 1 menos x. Cierro paréntesis. Más 3. Que sea menor a 2 más x. Como ven, las inequaciones es toda una zona, no es solamente una parte. ¿Sí? Son, es toda una región que nos da el resultado de la inequación. Esto quiere decir que si yo escojo un punto cualquiera. Vamos a escoger un punto, por ejemplo, para el punto 6, 0 en x. ¿Sí? Ese punto debería cumplir esta ecuación. Entonces, tengo 2 por menos 5. Me daría menos 10. Más 3. Sería menos 7. Y esto va a ser igual a 2 más 6, que me daría 8. O sea, va a ser menor que 8. Y en ese caso se cumpliría mi ecuación. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir resolviendo algunos tipos de ecuaciones sin ningún inconveniente. Ahora voy a plantearles otra ecuación. 4x menos 1 medio. Que sea mayor a 1 menos x. Entonces, aquí tengo otra ecuación. Voy a eliminarla. Y lo que hemos visto es otra ecuación. Y vemos que el mismo punto A, el punto B, que están sobre escritos, cumplen con esta ecuación. Puedo tener ecuaciones. Estas eran ecuaciones de primer grado. Puedo tener ecuaciones de primer grado. Por ejemplo, otra 2 menos x. x menos 3, que multiplica 2 menos x. Que sea mayor o igual a x. Entonces, aquí voy a tener otra región. Elimino la curva. ¿Sí? Veo que todas están hacia el lado izquierdo. Veamos qué pasa si en esta ecuación, en vez de que sea mayor o igual a x, le ponemos que sea mayor o igual a menos x. ¿Sí? Entonces, le cerramos. Y vemos que se sigue manteniendo la misma región. Igual podemos utilizar en ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, x elevado al cuadrado menos 3x menos 4, que sea mayor o igual a 0. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado. Y vemos que, en este caso, mi ecuación está en dos sectores no continuos. Es decir, yo voy a tener valores. Entonces, por ejemplo, el menos 2 que cumple a esta ecuación. Si tenemos menos 2, si evaluamos, déjame ver si podemos evaluar de menos 2, obtener el valor. Bueno, me está diciendo que es verdadero, no me está dando el valor, pero sería 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 4, menos 6. Y menos 4, me daría menos 6, mayor o igual a 0. Y luego, tendría otro valor, por ejemplo, de D1. Me va a dar falso, porque no cumple con la ecuación. Entonces, de esta manera yo puedo darme cuenta. Primero, que no es una respuesta continua, como era en el resto de casos. Por ejemplo, si yo veo la ecuación B. En la ecuación B lo que me da es una ecuación continua. Es decir, hacia la izquierda no tengo ninguna respuesta y todas las respuestas están en forma continua hacia la derecha. Igual que en los otros casos que habíamos visto. Ahí puedo ir colocando todas las figuras. Pero, como todas están con el mismo color, se va a confundir cuando no las tenga. Entonces, vamos a guardar este ejercicio como resolución de inequaciones. Listo. Cuénteme, ¿tienen alguna inquietud? ¿Hay algo que no está claro? ¿Sí está claro? Para poder empezar con un nuevo ejercicio. Listo. Vamos a achicarle un poco. Y vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a plantearnos x más 1 que sea mayor o igual a 0. Nos planteamos x más 1 mayor o igual a 0. Luego x menos 2 el mismo planteamiento mayor o igual a 0. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Colocar un color verde. Luego voy a tener x más 3 igual mayor o igual a 0. Entonces tengo las tres ecuaciones. ¿Sí? Este x más 3 le vamos a cambiar igual de color. Le vamos a poner color rojo. ¿Sí? y tengo tres en ecuaciones. Ahora vamos a revisar qué pasa si yo coloco x más 1 por x menos 2 por x más 3 y a esto le hacemos mayor o igual a 0. Quiero ver qué resultado obtenemos. ¿Sí? Y vamos a obtener la región entre menos 3 y menos 1 y superior a 2. ¿Sí? Si deseo podemos acordarnos un poco de la vista de mi hoja de cálculo. ¿Sí? Y yo puedo tener aquí los valores desde menos 10 por ejemplo. Este de aquí va a ser mi valor de x y aquí voy a evaluar esto va a ser igual en la columna de abajo y esto realmente va a ser igual a x x más 1 por x menos 2 por x más 3 y vamos a obtener el valor de esta ecuación. Si este es mi valor de x entonces aquí vamos a colocar el valor de x más 1 por el valor de x región es a 2 más 1 por a 2 menos 2 y por a 2 menos 3. ¿Sí? Y este es el valor que nos sale y aquí colocamos el valor anterior ¿Sí? Igual a 2 más 1 y podemos ir copiando la fórmula. Entonces si se acuerdan yo simplemente les tiraba y voy a obtener los valores en toda mi región. Entonces vamos a ver que cuando llego al punto menos 3 estoy justo en el punto de inflexión tendría menos 3 todavía tengo un valor negativo menos 2 debería tener valores negativos supuestamente esta es mi región en la que estoy teniendo mi enlace. Aquí tendría un valor positivo ¿Sí? En menos 2 según esta ecuación me da menos 20 pero tendría menos 1 menos 2 menos 2 menos 4 y luego tendría menos 2 menos 3 menos 5 menos 20 no deberías formar parte de mi solución y solamente la solución estaría hacia el lado derecho. Esta es mi ecuación D esta es la función B1 y estos son los rangos de solución los tenemos en la hoja de cálculo. Vamos a guardar el ejercicio como resolución de ecuaciones de tercer grado Vamos a colocar un nuevo ejercicio y vamos a trabajar ahora con sistemas de inequaciones ¿Sí? Entonces yo tengo por ejemplo una ecuación que va a ser 3x menos 2 va a ser menor o igual que x ¿Sí? Tengo la resolución 3x menos 2 menor o igual que x y luego voy a tener otra ecuación que sea 3x mayor o igual a x menos 4 Entonces aquí tengo dos ecuaciones en la ecuación b le voy a cambiar de color a las respuestas de la ecuación b vamos a colocar de color rojo y tenemos una zona en la cual debería cumplirse ambas inequaciones entonces para verificar cuál es la zona o la resolución de las dos ecuaciones es decir cuando cumple que 3x menos 2 es menor o igual a x y a la vez cumple que 3x es mayor que x menos 4 lo que hago es utilizar un gráfico de las dos funciones si para esto nos vamos a la zona del gráfico al alfa y utilizamos este símbolo y si tomen en cuenta que es diferente al símbolo y del computador si el y del computador es exponente el y del de la zona de símbolos de geogebra el y de la zona es un y condicional entonces ahí tengo a y b si y a y b me pinta una única zona de respuesta le vamos a pintar en color verde que es donde tiene resolución ambas ecuaciones entonces la zona verde es los valores en los cuales ambas ecuaciones a y b cumplen con esas condiciones que vendría a ser también el valor en el que el valor de la intersección de las dos inequaciones o sea geográficamente puedo ver donde existe intersección de las dos ecuaciones de las dos inequaciones y la zona pintada de intersección vendría a ser la respuesta a mi dos inequaciones si les ven aquí la zona pintada es esta zona que va entre menos dos y uno si que corresponde exactamente a la resolución de las dos inequaciones es decir para resolver inequaciones lo único que tengo que hacer es utilizar el símbolo y pero el y lógico si si vamos reemplazando por ejemplo cuando x vale cero si yo tendría cero menos dos me daría menos dos es menor o igual que cero cumple y aquí tendría cero es mayor o igual que cero menos cuatro también cumple si y aquí tendría 6 por menos dos es mayor o igual que menos dos por menos dos menos cuatro que nos da menos seis es exactamente igual entonces toda esta área es en la que se cumplen las inequaciones de esa manera vamos resolviendo conjuntos de inequaciones vamos a hacer un nuevo ejercicio vamos a guardar esto como resolución de sistemas de inequaciones ¿tienen alguna pregunta? no vamos a realizar un nuevo ejercicio si está claro si no tienen ninguna pregunta para iniciar con un nuevo ejercicio vamos a resolver otro sistema de inequaciones vamos a colocar x más y este es un sistema de inequaciones con dos variables sea mayor a seis por ejemplo entonces tengo x más y es mayor o igual a seis vamos a colocar menos dos x más tres y que sea menor o igual a tres vamos a vamos a cambiar el color voy a colocar verde si ya vemos que tenemos una resolución de la una ecuación con celeste la otra con verde puedo tener la resolución de ambas ecuaciones a y b que está en color rojo si le quito a si le quito b vemos la resolución solo en color rojo voy a quitar la resolución voy a dejar a y voy a colocar otra inequación por ejemplo menos cuatro x más y que sea menor o igual a uno entonces ahí tengo otra resolución otra área si vamos a cambiar de color voy a colocar esta área de aquí en color amarillo puedo tener a y d la resolución de ahí d si está en color azul vamos a cambiar de propiedades voy a ponerle en color café si y puedo también voy a desplazarme la vista gráfica puedo obtener también la resolución por ejemplo de las tres inequaciones a b y d voy a quitar la resolución nos queda en color naranja a b y d si entonces todo el área que estaba en color naranja es la resolución de este sistema de inequaciones vamos a hacer cosas interesantes vamos a cambiarnos a d por ejemplo le vamos a cambiar y que no sea menos 4 más 10 menor a 1 no pongamos mayor a 1 en este caso no estoy teniendo resolución pongamos 4x listo dejemos de con menos 1 que resolución me da 4x más 10 y déjenme ver si voy cambiando los valores para ir viendo menor a 6 ya tengo esta ecuación voy a cambiarle a b vamos a ver qué pasa si le pongo 2x estoy teniendo la parte superior lo que deseo hacer es convertir a este sistema de 3 ecuaciones en un triángulo es decir que la intersección de las 3 ecuaciones sean un triángulo ya por ahí ya vamos viendo si yo le quito la zona de b mi sistema de ecuaciones son la representación de un triángulo es decir si yo tengo a b y d este sería mis tres sistemas de ecuaciones la unión o la resolución de estas tres sistemas de ecuaciones lo que voy a obtener es un triángulo si está claro y yo puedo ir jugando y obteniendo diferentes figuras yo podría tener por aquí una cuarta ecuación por ejemplo que pase por aquí y la intersección sea un triángulo de diferente manera o podría ser un polinomio la cuarta ecuación podría ser si se acuerdan cómo se creaban las ecuaciones cuando x es menos cuatro tengo x más y menor o igual a menos cuatro tendría que ser en sentido contrario tal vez x menos y así entonces aquí por ejemplo si es que tengo esta nueva ecuación lo que voy a conseguir es que esta ecuación la intersección vaya hacia un triángulo de menor tamaño si entonces si yo tengo por ejemplo A y B y D y G que es la última ecuación si si quito los otros gráficos voy a tener un triángulo de menor tamaño entonces es también la representación de un triángulo F es la representación de otro triángulo entonces la resolución de estos sistemas de ecuaciones me pueden dar un triángulo igual con G tenemos otro triángulo sí y luego podría tratar de obtener también este polígono dependería sólo de cómo ponga pero casi seguro que sea X menos Y menor o igual a 4 sí ahí tengo una nueva ecuación un I por ejemplo sí y yo podría tener A y B y y D asumiría que ahí vamos a quitar las otras figuras para ver me está apareciendo aquí este triángulo sí déjenme ver si le quito al I para ver cómo me queda puedo de esta manera ir jugando por ejemplo aquí voy a tener un triángulo de diferente valor sí si le quito al I y le dejo al B voy a tener otra figura entonces aquí por ejemplo ya estoy teniendo otra figura aquí incluso podría ir teniendo diferentes figuras es simplemente de cuestión de graficar por ejemplo Y que sea mayor o igual a 5 o al contrario vamos a propiedades no le pongamos mayor o igual a 5 sino menor a 5 y puedo ir obteniendo por ejemplo la combinación de B y D y K y por último la I le quito los otros dos gráficos para ver qué figuras nos quedan nos quedan un triángulo sí y si aquí le voy modificando sí a esta curva por ejemplo 5 más X menos X más Y no está dando no está dejando exponerle la X X puedo tener menos X más Y es menor o igual a 5 ¿ok? entonces yo tengo aquí otra función y puedo incluso tener L que ya teníamos y M y de esta manera podemos ir viendo cómo diferentes polígonos son el resultado de una resolución de un sistema de ecuaciones ustedes pueden ir obteniendo diferentes figuras en función de el sistema de ecuaciones si está claro entonces vamos a guardar como resolución de sistemas de ecuaciones para polígonos para construir diferentes polígonos entonces por ejemplo se podrían pensar cómo haría para coger un polígono cualquiera por ejemplo este triángulo si y obtener ese triángulo en función de la resolución de ecuaciones de inequaciones si es decir yo tengo este triángulo lo voy a dejar grabado aquí para que quede como problema por resolver y que quede planteado para ustedes para ver si lo pueden resolver para la próxima clase es decir es plantearme un sistema de ecuaciones de inequaciones que el resultado me dé este triángulo si que yo pueda dibujar ese triángulo en función del sistema de inequaciones hicimos y a lo contrario a partir del sistema de ecuaciones llegar a un polígono ahora vamos a través de un polígono llegar al sistema de inequaciones que lo generó solo tienen que analizar un poco el ejercicio y es muy fácil resolverlo listo no sé si tienen alguna pregunta la pausa no sé si